Con una ceremonia especial, la Universidad Central de Nicaragua realizó un solemne acto en su 22ª graduación 2023 en el Campus Central. Este solemne acto de graduación fue precedido por el Dr. Oscar Gómez Rector Magnífico, con la asistencia del director del Campus Central, docentes, funcionarios y cuerpo de edecanes de la Universidad, donde se otorgó el reconocimiento por excelencias académica docente 2023 al Máster Amergio Muñoz y a la doctora Eduviges de Los Ángeles Ruiz. Tiene que demostrar que usted es un profesional con valía, un profesional con competencia propia de su profesión. Hay un aspecto muy importante que nosotros debemos reconstruir, que no está en la jaula, pero sí se atorme en la jaula, que es la disciplina. Universidad Central de Nicaragua está aportando al país con esta nueva generación de jóvenes licenciados, médicos e ingenieros disciplinados y destacados. En conocimientos adquiridos que lograrán dejar una huella en nuestra sociedad. Universidad Central de Nicaragua, pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua, pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua, con la asistencia del arte-sνοıyor. Gracias.